Por última vez en el espejo, desde hoy dejará de ver reflejada la huella del sida en su rostro. Hay una zona muy cacáctica, muy hundida, que es el área frototemporal, que le da este aspecto cadavérico al paciente. Lateralmente también, justo debajo de este hueso, hay una zona de hundimiento. El patrón siempre es el mismo de la lipodistrofia. Y luego viene la zona de hundimiento. Los pacientes que ya han pasado por esta intervención notan los resultados. Te reestructura la cara. Aquí la sienes. Por aquí tú a donde necesitas, que lo tiene la lipodistrofia, que se te... Eso, lo de los pómulos y las sienes. Tú lo que necesitas, que se te ha ido la grasa, es lo que te va rellenando. Así era Teresa hace dos años, cuando cuenta que sentía el rechazo social. Incluso en el metro, cuando entraba, la gente se apartaba de mí. Cuando tenías... La lipodistrofia, no me habían hecho lo de la cara todavía. Digamos que esta operación a ti te ha ayudado a que la sociedad te acepte mejor. Me ha ayudado a que no se fijen tanto como antes me miraban, no se levantaban, no me miraban casi con caras raras en el metro. Y ahora, pues bueno, pues paso más desapercibida. Por eso advierte de lo importante que es luchar contra la estigmatización de esta enfermedad. Yo no he estado nunca en el grupo que se conoce del riesgo. Yo soy una persona que por mi pareja me lo transmitió, sin decirme nada. Entonces lo único que quiero decir a nivel social, que es una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera en cualquier sector de la sociedad. Hace 19 años que convive con el SIDA. Entonces tengo los grasos súper delgados, la lipodistrofia, y bueno, y las grasas al no distribuirse bien, pues bueno, van engordando el pecho, menos mal. Porque hay personas que le engorda la tripa y otras personas se les pone en el cuello, las grasas. Porque el problema es eso, que las grasas no están repartidas, ¿no? No están repartidas por la lipodistrofia. Entonces se te va a acumular en un sitio y en cambio en el otro sitio te falta. ¿Ves? Las braguitas son estas, para rellenar, y sobre todo para cuando te sientas y no te hace daño en el hueso. Porque al no tener culo, pues también cuando te sientas en un sitio duro y eso, pues te refuerza. ¿Es doloroso? No, doloroso no. Es doloroso psicológicamente. Sobre todo cuando vas a una piscina o un sitio de eso, pues estás un poco preocupada o tal, porque no, se ve que no, que hay algo como si hubiera esa anorésica o algo así. Lo de las piernas también, sobre todo las piernas y el culo. Aunque asegura que lo más importante es recuperar el rostro. Estoy súper contenta porque hace dos años me lo hizo el doctor del Pino y, bueno, pues...